Y la supuesta agresión de la actriz Livia Brito contra un paparazzo sigue dando mucho de que hablar. Luego de que ella negara que estuvo en ese lugar, salió a la luz pública un video que la implica a ella y a su acompañante Mariano Martínez. Dos testigos de la golpiza hablaron con Magali Ayala. Aquí la historia. La verdad no se vale que una persona que no es del país se comporte como bien ella, como se comportó. Este es el video en el que se ve a Livia Brito caminando detrás de su acompañante Mariano Martínez, ambos con objetos en mano, que según el fotógrafo Ernesto Cepeda son de su propiedad, después de haber sido agredido por fotografiarlos juntos el pasado domingo en Cancún, Quintana Roo. Tanto las imágenes como la voz que se escucha son del huésped Jesús Holguín, testigo de los hechos. Pero la verdad, como lo trataron no se vale. Levanté la denuncia en contra de Livia Brito y Mariano Martínez por robo y lesiones. ¿Qué buscas con esta denuncia que acabas de hacer? ¿Puedo obtener mi equipo de nuevo para volver a trabajar? Cuéntale al público qué fue lo que pasó el día de la agresión. Ella voltea y me alcanza a ver cuando llega y me tira una cachetada. Y llega el novio y me tira un puñetazo en el pómulo derecho. A partir de ahí todo fue agresiones, gritos, insultos. ¿La herida que te hicieron en la ceja es producto del golpe que te dieron con la cámara? Sí, así es. Esta es la herida. Acusaciones que la actriz en sus redes niega. Sin embargo, otro testigo, Juan Carlos Damián, dice lo contrario. Livia estaba jaloneando a esta persona, al fotógrafo, y le dio una cachetada y luego lo estaban jalando y luego salió su galán que estaba en la playa. Llegó y lo golpeó y se lo mandé a ella y ella me contestó que por qué le inventaba eso. Ella después borró el Twitter, ella negando todo, diciendo que ni siquiera estaba en Cancún. Yo la vi, mucha gente la vio. El fotógrafo agredido que trabaja en el portal de OhMyGod.tv espera que la actriz reconsidere lo que hizo y que puedan llegar a un acuerdo. Tampoco era para que reaccionaran de esa manera. Somos seres humanos, podemos hablar. Buscamos a Libby y solo contestó que su equipo se está encargando del asunto. En la Ciudad de México, Magalia Yala, Telemundo. Esta fue la primera vez en tres meses que el periodista gráfico salía a trabajar. Él espera que todo llegue a un buen término y que le devuelvan al menos la mochila donde estaban las llaves de su casa y sus documentos personales. Bueno, a casi un año de la muerte del querido Walter Mercado, está a punto de salir un documental sobre su vida y sus objetos más preciados podrían ahora darle la vuelta al mundo para que sus fans los aprecien. Aquí está Susina Cierco, que habló con él hace ya un año, ¿verdad? Casi el 31 exactamente, Mirka, que tuve la oportunidad de hablar con él por última vez. Y bueno, pues este 8 de julio precisamente se estrena un documental donde él participó en vida y también muchos de sus objetos personales, fotos, joyas, arte, estarán al alcance de su público en un museo. ¿Cómo a ti te gustaría que la gente te viera, las generaciones futuras? Lo importante es que recuerden que hubo un ser humano que se dedicó a sembrar semillas de amor y a recibir semillas de amor también, que en el camino dejó rasgos siempre de buenos recuerdos. Y son estos recuerdos precisamente los que están plasmados en las paredes de su casa de Coupé, Puerto Rico. Objetos que el público que tanto quiso a Walter Mercado podría ver dando la vuelta por el mundo. Si tú ves, la casa es un museo de por sí. Mis hermanas han estado trabajando aquí en términos de organizar la casa. Como museo para que lo visiten, está difícil por dónde está y además porque es un sitio muy residencial. Estamos viendo diferentes alternativas. Hay algunos museos que ya están interesados en tener algo de él. Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? Amor. A la par, este 8 de julio se estrena Mucho, Mucho Amor, un documental de la vida y obra de Walter Mercado que realizara el famoso astrólogo antes de morir. Nos da muchísima pena que haya muerto antes de poderlo ver finalizado. Pudo expresar ahí toda su trayectoria, toda su vida. Se recorrió, visitó lugares donde él trabajó. Y fue muy lindo que él pudiera rememorar toda esa vida de él, toda su trayectoria, desde bailarín, actor y luego como astrólogo. Y él se lo disfrutó mucho. Pero todo de repente desapareció. En el documental, varios famosos darán su testimonio y anécdotas con el Rey de las Capas y también recordarán el día que Walter desapareció. Yo tengo la teoría que tal vez no quiso envejecer ante las cámaras. Ok, I'm ready. Ay, Walter. Bueno, y tú fuiste una de las últimas que lo entrevistó cuando él estaba vivo, ¿verdad? Ay, sí, Mirka. Bueno, ¿tú cuántos años trabajaste con él? Muchísimos años. Si alguien lo pudo conocer. Y la verdad que te puedo decir, Azucena, que en los años que trabajamos, María Celeste y yo con él, él siempre fue muy amoroso, muy cariñoso. Venía, te decía, qué linda, qué bien. O sea, honestamente nunca lo vi de mal carácter. Y otra cosa que siempre nos decían los camarógrafos, que cuando él hacía su segmento, ahí como decía, ready to go. Él no era nada de teleprompter. Todo lo hacía de arriba abajo una vez. Es que como que él, cuando ya se sentía armonizado, él podía hablar y hablar. Fíjate que a mí en esa entrevista me impresionó mucho que me contó cómo él vaticinaba, cómo él predecía las cosas. Y era fantástico porque dice que era simplemente un momento. Si le preguntaban por algo directamente, a él se le venían imágenes y era lo que él decía. Y una de sus grandes predicciones que a mí se me hizo muy emotivo fue cuando le preguntaron un día en Brasil, ¿qué ves? Y él vio la muerte de la madre Teresa de Calcuta. Dice que él vio un féretro y que vio la cara de la madre. Y precisamente al día siguiente fallece la madre. Qué cosas, ¿no? Muy interesante. Seguro que sí. La verdad que yo sé que él se lleva, como él dice, que él quería que el amor fuese su legado. Él siempre decía mucho, mucho, mucho amor. Así que a toda la familia de Walter, pues siempre se le recuerda con tanto y tanto cariño. Yo creo que va a ser muy interesante el documental. Definitivamente, sí. Una persona de mucha paz y de mucha luz. Yo lo recuerdo igual que tú con muchísimo cariño y creo que por eso toda la gente hasta el día de hoy su legado está vivo, ¿no? Porque era un ser de luz y de amor. Un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Asu. Gracias, ¿no? Gracias, we다. Gracias.